Mi nombre es Alejandro Escobar Lobos, soy el director de salud del municipio de Valparaíso. Para nosotros es una tremenda oportunidad de poder venir a compartir una manera de ejercer los derechos sociales desde la base, desde lo local, vinculado con lo nacional. Es una tremenda oportunidad de compartir experiencias sociales y políticas para poder repensar la sociedad, para poder repensar las transformaciones necesarias que no solo América Latina y nuestro país necesitan, sino que también el mundo en general. La incorporación de una noción de cooperativismo social aplicada en materia de salud y de salud comunitaria en la que queremos involucrar a los ciudadanos, hacerse responsables de la producción de salud y no solo de lo que comúnmente entendemos como salud, que es ausencia de enfermedad. En eso tenemos una experiencia muy particular en Chile y en específico en Valparaíso que le llamamos la farmacia popular, cuestiona el lucro en la salud. Los grandes conglomerados farmacéuticos, los grandes laboratorios en Chile en particular no tienen una política de regulación de precios y por tanto lo que están generando es un nivel de lucro excesivo que impide que muchos de las chilenas y los chilenos podamos tener acceso igualitario a medicamentos en salud. Por lo tanto aquí tiene una doble dimensión. Una es cómo resolvemos los problemas concretos en materia de salud y por otro cómo instalamos una lucha política, incluso ideológica, contra los grandes conglomerados en contra del lucro en salud. El municipalismo yo lo veo como la posibilidad de desarrollar iniciativas de poder local, participativas, democráticas, inclusivas, en las que la toma de decisiones permite que no sólo la lógica representativa funcione, sino que también ejercicios de democracia directa donde podamos en conjunto repensar la ciudad, repensar la salud, repensar la educación en un proyecto de ciudad distinto, en un proyecto de sociedad distinto, igualitario, justo, democrático y ojalá, ojalá, sumamente transformador, emancipador y feminista, por supuesto que es parte del proyecto que la Alcaldía Ciudadana también sostiene en Valparaíso. Participación. Participación.